La Biblia ¡Dale, dale! ¡Chica! ¡Chica! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Diego, acomodate! ¡Diego, acomodate! ¡Diego, acomodate! ¡Buenas! ¡Gol! ¡Bajo! 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 ¡Diego, acomodate! ¡Vamos! Por ejemplo, uno que jugó con la niña, por ejemplo... ¡Gol! 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 Gata, Gata. Van 46. Vamos a recuperar este rap. ¡Qué saque el rap con! ¡Gol! 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 ¡Lamarra! ¡Eh! ¡Lumbrío! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tengo, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Eh! PAPA Árbitro 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 Bien ¡Buenas! ¡Sí! ¡Dale, Kini! ¡La marca! ¡Marca! ¡Marca! ¡Tanta! Marca dentro, nada dentro, nada dentro ¡Marco! 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 ¡Viva! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! Bueno, Brian, abriste el partido que había comenzado un poquito parejo después, eh... movieron la pelota un poquito más ustedes Sí, creo que movimos la pelota fue un partido parejo pero... creo que tuvimos un poquito más la pelota nosotros y bueno, gracias a Dios pude abrir el partido y ayudar al equipo Bueno, estos tres puntos son importantísimos, ¿no? porque si no se quedaban muy abajo en la tabla Sí, queremos seguir todavía no... nada está dicho hasta el último minuto vamos a seguir peleando y bueno esperemos seguir en este camino ¿Qué se viene con Adiud? y bueno, esperemos seguir en este camino ganando y... y seguir demostrando que... que no tenemos que estar donde estamos ¿Es, eh... Brian... de hacer goles, así o...? Sí, cada tanto me equivoco y bueno cada tanto me equivoco Bueno, Brian a darse una ducha y a festejar el Día de la Madre feliz Día de la Madre para todas y especialmente para mi mamá y... toda mi mujer Chau, hasta la próxima ¡Gracias!